¡Hola qué tal cracks! El último partido de la jornada 3 entre Pachuca y Cruz Azul se jugará este lunes 25 de enero. Como sabemos el juego no será transmitido por televisión abierta, así que si quieren saber cómo verlo en vivo y gratis por internet, quédense en este video. Sin más que decir, ¡comenzamos! Pachuca empató sus dos primeros partidos 1-1 contra Juárez y 0-0 contra León, por lo cual se ubica en la posición número 14, mientras que Cruz Azul perdió sus dos primeros partidos 1-0 contra Santos y Puebla respectivamente, por lo cual se ubica en la posición número 17. Si le van a Cruz Azul los invito a suscribirse a mi otro canal, La Máquina de Foot, donde tendremos una transmisión en vivo antes y después del partido para comentar lo que sucedió. Será un duelo muy atractivo que podrán disfrutar este lunes 25 de enero a las 9 de la noche hora del Centro de México, a través de la señal de Fox Sports. Sin embargo, para los que no cuentan con televisión de paga, el partido lo podrán ver totalmente en vivo y gratis a través de YouTube, en el canal de Marca Claro. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan directamente al partido. Si les ayudó, por favor regálenme un like y escriban en los comentarios su pronóstico para este gran partido. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están, pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en cuatro diferentes niveles, cada uno con un costo mensual, pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.